La luna sobre el mar riela Esta noche no somos más que locos en la arena Apartarse de la célula continental Noctilucas no se pueden avistar Escondidas en la luz Sin constelación que alumbre este mar Tan absurda la intención de escapar, de escapar Parecieron flores fresas del verano Que se caen arrastranse hasta el cielo Si tan solo pudiéramos deslizarlo Tengo tiempo para... ¡Oh! 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 Parecieron flores pesas del verano Que se caen arrastranse hasta el suelo Si tan solo pudiéramos deslizarlo Tengo tiempo para un mar Parecieron flores pesas del verano Que se caen arrastranse hasta el suelo Si tan solo pudiéramos deslizarlo Tengo tiempo para un mar 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 Gracias por ver el video. 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 Ya no tengo que entenderlo. Gracias por ver el video. Soy... Ya está... Y... 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 Señor... Y... 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 Te viste la pena Te viste la pena Te viste la pena Mira dentro del cajón Busca en la hoja sus recuerdos Besó la calma del corazón Chica de oro tiene sueños Pero ahora quiere dormir con vos Y es así Chica de oro no respira Se ahoga en una triste canción Y al final cuando se pasen los días Chica de oro buena suerte a los dos Chica de oro Chica de oro Cuando pasa el tiempo yo no sé muy bien Cuando sea el destino una vez amé Cuando pasa el tiempo yo no sé muy bien Cuando sea el destino una vez amé Cuando pasa el tiempo yo no sé muy bien Cuando sea el destino una vez amé 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video